Uno cuando habla con un economista, como en tu caso, dice que la inflación es multicausal, pero algunos apuntan básicamente lo que es el tema del gasto público, también al tema de controlar de alguna manera los precios, ¿pasa un poco por ahí o no? Yo soy de los que piensan que la inflación tiene una sola causa, que es un desequilibrio fiscal financiado con emisión monetaria, no busquemos más vuelta. Lo cual lo hace ser un problema, o sea que sea multicausal no lo hace más complejo o menos complejo. Esa es una sola causa, esa es la causa. Ahora, el origen del desequilibrio fiscal sí es multicausal, donde la sociedad tiene mucho que ver. Ojo, nosotros le pedimos muchas cosas al Estado también. Entonces, borra el piojo que a veces no sé si votamos bien, no sé si exigimos bien, y vos cuando le pedís algo al Estado, el político te lo puede querer dar de onda porque quiere los votos, porque quiere poder, por lo que sea, pero lo que estás pidiendo no es que te dé un gasto, es que le cobre un impuesto a otro. Y desfinancia a otro, ¿ok? Y ahí es donde genera, cuando el otro no paga, o no puede pagar, o se fundió, generaste el desequilibrio. Porque quedó el gasto y no quedó el ingreso. La última, la sequía dejó al desnudo la economía, y dejó al desnudo la verdad, ¿no? Porque la sequía hizo que si el campo no funcionaba, esto no camina. Ese gran engranaje, el campo, ¿no es así, Gustavo? Ese gran engranaje, y vos sabés que a mí me ponía muy fastidioso, porque yo me hice muy amigo del sector agropecuario. Tengo alguna ligazón por mi actividad. ¿Sos amigos de vosotros? Sí, sí, me conocen amigos, yo me autopercibo amigos, ahora sí, no me reconoces otra cosa. No, 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 bienvenido, bienvenido. Quiero mucho el sector agropecuario. Pero, fíjate, a mí me fastidiaba que toda la discusión de la sequía era cuánta guita menos entra en el Estado, pará, y cuánta guita, dólares menos entra en el Banco Central. Y nadie se preguntó nunca cómo iban a vivir los productores, los camioneros, los veterinarios, a eso les importó nada. Cuando el campo tiene como gran activo, es un gran productor de soluciones. No es un productor de dólares. Además produce dólares cuando exportamos, además produce pesos cuando pagan impuestos. Pero es un gran productor de soluciones. Y la Argentina y el mundo se quedó sin soluciones. Fue una tragedia la sequía. Hubo mucha menos gente que comió por la sequía. O sea, hubo menos alimentación, menos alimentos, menos productos. O sea, fue una tragedia, perdimos mercados. Fue una tragedia por todos lados, pero no la vemos desde el punto de vista microeconómico, sino la vemos siempre con la óptica del Estado. Uy, ¿cuánto dejó de cobrar el Estado? No me importa, un soto, cuánto dejó de cobrar el Estado. Lo que importa es cuán mal vivieron los productores, de los pueblos, de las ciudades, la gente que le brinda servicios al campo, que eso fue la gran pérdida. Gracias, Gustavo. Gracias, muchachos. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias, group.